Bueno, bueno, aquí venimos con otro bonito video, lindos suscriptores, para todos los lindos suscriptores. Aquí está la modelo del Divino Salvador SM. La más placa del Salvador. La más bonita del Salvador, de la Jennifer. Aquí pues como podemos ver, lindos suscriptores, andamos ya haciendo la ramada, miren, ahí está ya. Puesta una vara, va para allá. Aquí anda Don Buki, aquí anda el otro muchacho que le anda ayudando a hacer la ramada. Aquí anda, que no debe de faltar en todos los videos, niña Carlota. ¿Va, niña Carlota? Claro, que si falto yo, se muere el canal. Se va, ¿verdad? No tiene gracia, va. No tiene sabor. No tiene sabor. Aquí pues como podemos ver, niña Carlota anda ya arrollando las espinas, ¿verdad? Que hemos quitado de las piñas que estaban aquí, miren. Ahí como pueden ver, lindos suscriptores, está la pasarela para que vengan a tirar 10 piques para la poza. ¿De ahí se tira usted, va, niña Carlota? Y ahí he metido, miren. Ajá. Acá era la poza. Acá era la poza, va. Claro. Aquí pues como podemos ver, Don Buki está socando el poste allí. Para poner, ya lo enterraron, va el poste. Hicieron el hoyo. Ya subieron la vara, miren ahí como pueden ver, va de aquí para allá. Ah, aquí van a poner otra, creo yo, que va a venir para acá, para este palo de Eucalito. Mire, ve. ¿De qué este palo, niña Carlota? De Eucalito va a ser eso. De ser eso. Ah, pues para este palo va a ser eso. Mire, mire. Ahí van a salir pollitas para echarle a la sopa. A la sopa, ajá. Bastante pollitas, también allá, ve. Ajá, estaba viendo, yo, ti. Para echarle a la sopa de gallina. Sí, rica van a ir a carlos. Yo lo con las pollitas esas, se me quitan acá, no. Aquí pues como podemos ver, ya andamos haciendo la champita. Para disfrutar el domingo. Aquí pues como pueden ver, vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a poner las varas. Vamos a sembrar los otros horcones. ¿Por qué? Vamos a tirar la capa, miren aquí, ve. Por una agüita, bueno, porque primeramente yo ojalá ya no llueve. Para que podamos trabajar, ¿verdad? En todo lo que se llama este pedacito. Porque queremos tener un motosierra para volar los palos que no son de utilidad. Y volando esos palos de ahí enfrente, vamos a meter la máquina por ahí va a pasar. Para arriba. Aquí están las varas que vamos a ocupar para la ramada. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Ya llegó la primera cuyulla? Sí, esta sí se cogen, miren, así es crudo, miren. Ah. ¿Sí? ¿No pican las lenguas? No, está tierno. Ya, a ver, ya no la voy a pelar. Pelé, me la quiero ver. Ya la voy a pelar, ¿cómo quiere que se la pelen? Al revés o al derecho. Ahí como a usted le guste más. Ya. Yo siento que a usted le gusta más pelar la parada. Ah, parada, miren. La paro y la pelo, miren. Ahí puede estar mi Carlota pelando la cuyulla parada, miren. Ya para almuerzo, ¿sé? La vieron ser recordada. Recordada. Para almuerzo. Entomatadita, niña, Carla. Ya salió el almuerzo, niños. Entomatadita con unos frijolitos, pa. Los comemos bien rico. ¿Y usted la arrancó? Ya estaba arrancada. No, allí la habían volado. Dice, ayer, quizá la volaron. Sí. Unos espinos, ¿sé? Bien, qué espinos. Va, que sí. Sí. ¿Por qué está amarilla, niña, Carla? Porque ya va sazonándose, ya va saliendo la polla. Ah. O sea, a esto le llaman, este, estos son todos verdesitos, miren, miren. Y ya después, cuando ya van creciendo, se va haciendo la pollita blanca. Después de que crece, ya florella, cuando cae la primera lluvia, es el motate. Ah. Ahí se seca la piña, ya. ¿Y el motate es el que le llaman muta? Sí. El motate le llaman muta, miren. Miren. Este es lo bueno, miren, niña, de eso. ¿Qué tiernito? Sí. Ay, Dios, un pedacito entonces, niña, Carla. Este es lo bueno, miren. Y tan grande que miraba. Sí. Ajá. Este es lo bueno. ¿Y la va a llevar o se la va a comer ya? Ah, ahorita me estoy comiendo. Les invito a comer pollita. Riquísima. Pollita de piñalba. Ajá. Mucha gente yo las come. Sí, ¿verdad? Ajá. Yo decía que las picaban al lenguas, no, Carla. Sí, vaya a visitar. Bueno, ¿y usted qué? ¿No dijo que la iba a llevar para el almuerzo? Ya me la voy a comer. Vaya. No le digo. La marito. Una tortillita tostadita con la marito. Sabroso. Sí. Ah. Mire, pues yo no sabía, usted. Imagínese, pues. Aquí, pues, como podemos ver, andan recogiendo las espinas las señoritas. Ahí, ¿verdad? Recogiendo las espinas para que no se vayan a espinar las visitas, ma. Sí, esperando con mi mamá las visitas que van a ir a jugar. Ojalá le ganemos, ma. Y que les vamos a ganar. Vamos a ganar. Es un hecho. ¿Y ustedes por cuál equipo van? ¿Por el de la niña Maricota o así? ¿Cómo vamos a ir por la aldea? Pues nosotros vamos por el de nosotros. ¿No ves que vamos de aquí? Van y a Carla. Sí. Ellos vienen de visita. Cuando nosotros vayamos allá, la gente de allá va a ir apoyándolos a ellos allá. Ajá. Ah, pues, sí. ¿Y vos por cuál vas? ¿Por el de la niña Maricota o por el de aquí? Yo por el de acá, pues. Ajá. ¿Gane o pierde el de aquí? Ah, pues, no, no, de ninguno. Miren, Jennifer, qué guerrera, lindos suscriptores. Cómo pandea esa araña ahí, moviéndola de un lado a otro. Miren. Yo siento que esa araña es muy grande para mí. Vuelvele, pues. ¿Con qué? Ay, por el cuto, eh. No le pedía por pena. No, si te dé vergüenza, me gustaría que yo... ¿Sabes? Más que pimple, no pica. No, sí. No, no pica. Voy a ponerle en aquel tronzo para que le vuele. Miren, Jennifer me quebró la araña, lindos suscriptores. Qué mujercita, miren. Para ya no trabajar, va Jenny. No, Sherry, venga a socarlas. Venga a socarlas, acá, acá. Usted la hizo chiquita y la Jennifer despegó la araña, miren. Va. ¿Cree usted? ¿Qué miel, sí? Vaya, si está a su medida, ve. Sí, no me digo, pero muy grande. Como el que me la ayuda es gigante. Y va que con unas cosas que uno no puede dominar, no se siente cómodo. No, no se siente cómodo. ¿Sabe de qué me acuerdo? De las arañas aquí, cuando andaba regando abono. El laboral hacía 25 arañas. ¿Y para qué usted? Para limpiar el alrededor del palo de café. ¿El tronco del palo? De ahí ya... ¿El tronco limpiaban? Sí. Y cuidábamos las arañas porque si no las cuidan... Y que ahora estas arañas ya no sirven, ya no acuerdan el palito, lo usó un día, ¡pum! Y ya no cuidan, dijo don... Le sigue el caporazo. Ya no le vuelvan a ser araña. Y ya no van a lanzar todo eso, ya van a esquina o la gente? ¿Ahorita? ¿Ahorita no va a margarle? No. Ahorita vamos a margarle, ya son donde va a estar la champa. ¿Ya estuvo? Usted tiene... Tiene la pulidora ahí, Vallení, que rápido arregla las cosas. Señor, ¿migas para abajo aquí? No, hombre. Amigos, me han picado. Allá, donde yo estaba. Lo que pasa es que usted las anda buscando para allá no hacer nada. Va, niacarla. Viva va. Ahí como podemos ver los suscriptores. Aquí tenemos ya el primer palo de cereza. ¿Cereza o cereza, niacarla? Cereza. ¿Cereza? para que no lo vayan a volar no, ese no para que no se vaya muy alto que se haga chaparradito y pues Don Bucky tomando medidas de poste para fortalear las varas no va, solamente va vuelen un pedacito más por lo que van a enterrar Vuelen un pedacito más por lo que van a enterrar Ahí como pueden ver Don Bucky Anda con el Cuñado, es mi hermano Es mi hermano El que le anda ayudando a Don Bucky A hacer las medidas Ellos los dos son albañiles sin cinta A ver, a ver si es a la niña Gina Porque iba a ir a la adoración ¿Un dólar? ¿Un dólar? Decirle que te lo des si vale más Después se lo pagamos Por favor Por donde anda hermana Carlota Anda por la santa iglesia Que ahora hay adoración Desde las ocho en la mañana Hasta las tres de la tarde Que va a haber la santa misa Pero como eso es para los adoradores Es tantísimo Entonces uno como no es adorador Puede ir solo a la misa No puede ir solo a la misa Puede ir solo a la misa A la misa, a la misa si Pero para los adoradores Ahora les toca como vivir Les toca un pequeño sacrificio Y a los hermanos Un pequeño sacrificio Que están haciendo Para que Dios Proveba Y Así es Y desaparezcan tantas enfermedades Tanto virus ¿Verdad? Allí pues Aquí andamos Los suscriptores Vaya ya estuvo mire Ya estuvo Y ahora donde Ahora Vamos a mover las piedras ¿Cuáles piedras? Esas Vaya entonces Écheme la lomba usted Yo me la voy a llevar Yo la he hecho Somos dos Ustedes trabajan por dos Entonces vamos a hacer una cosa Vaya venga levantala Y me la echa lomba Mira Tiene que estar La movamos Mira hijo Y que la quitemos de acá Hombre Están a ser sentaderos No si es que está Ese es el sofá Que vamos a tener Ahí usted ¿Qué cree? Bueno pues Cuanta linda y hermosa vida Lindo suscriptores Nos vamos despidiendo Espero sea del agrado De todos ustedes Y aquí los recibimos Y los esperamos Con mucho amor y cariño A toditos Los que quieran venir Para todos Que quiera venir a visitarlo Bienvenido Y con orgullo Y honra Y la pobreza Aquí estamos Miren Y la guerrera Y las guerreras No se van a doblegar Por nada A todo terreno Porque Dios Siempre está con nosotros Así es Correctamente Primero Dios Que siempre los va a cargar De la manita Así es Vamos de la mano De Jesús Y ahí vamos Con todo Primero Dios Ahí pues saluditos Y bendiciones A todas Todos Los lindos Suscriptores Bellos Hermosos ¿A quién? A Nia Fidelina Aquí estamos Nia Fidelina Haciendo El techo Para todos Los que quieran Venirlos a visitar Que Diosito lindo Me los traiga con bien Hasta mi Jacalito Saluditos Y bendiciones Hasta el Jacalito Del Divino Salvador Se ve De los chiquillos De los salvadores Se ve De la familia Buki La familia Buki Y estamos esperando A la familia Sosa Ajá Se va a unir Con la familia Buki Así es Vamos a cantarle Unas cancioncitas De los Buki Ajá Saluditos Y bendiciones Para todas Las familias Sosa Y aquí los esperamos A Ida Y Lucerito Y a todos Los que van a venir Aquí los esperamos Ajá Aquí viene el novio Lucerito Miren 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 Bueno pues Aquí los esperamos Miren En esta rica Sombra En este rico Clima Bien agradable Bien saludable Y los despedimos Con mucho amor Y cariño Allá están Los trabajadores Aquí está el otro Miren Están echando El arte Verdad Bueno pues Saluditos Y bendiciones Para todos En medio En medio En medio Lucerito